...juntos, porque necesitamos también un espacio de privacidad, chiquillos. Esto deberíamos hacerlo en otro contexto, pero son las condiciones que tenemos. Y no podemos renegar de nuestras condiciones, sino simplemente en su momento llegar a transformarlas. Eso es lo más importante que ustedes tienen que aprender en la vida. El Oscar se lo dijo en algún momento, no importa las condiciones que tengamos hoy en día, lo importante es que ustedes el día de mañana se enfrenten a esas condiciones y sean capaces de transformarlas. Y eso es el deber de todo joven. Oscar siempre me dice, hay que ser rebelde como un joven. Y ustedes están comenzando la época de su rebeldía. Hoy día, nosotros no solamente estamos jugando contra un equipo de fútbol, no estamos jugando contra la Asociación Presidente Río, también estamos jugando contra nuestras condiciones de vida. Estamos jugando contra las condiciones de pobreza en las cuales vivimos. Somos dignos, efectivamente, y por eso le hacemos frente. Y trabajamos todos los días, no solamente sus padres, por darles sus condiciones de vida, por darles el pan, sino que también cada uno de nosotros trabajamos para que ustedes tengan mejores condiciones de vida, elevar sus condiciones de vida. Esto, el fútbol, sirve también para elevar sus condiciones de vida. Sirve para que no estén en la esquina, sirve para que no estén haciendo cagadas. El fútbol enseña muchas más cosas, incluso que el colegio. Les enseña muchas más cosas que quizás la música que ustedes escuchan, que de repente yo no estoy en contra de eso, pero de repente les enseña por cabeza. Chiquillos, charla técnica en este momento. No hay más conceptos que los que ya hemos repasado. La única diferencia es que hoy día no jugamos 4-1-4-1, es decir, prescindimos del pivote defensivo. El Lula y el Ariel comúnmente hacían esa función. Eso quiere decir que entre las dos líneas de cuatro va a haber un vacío. Y ese vacío tiene que estar cubierto necesariamente por los dos volantes centrales. Los dos volantes centrales son el Lula y el Jaime, en esta ocasión. El Jaime, por el sector derecho, volante central por derecha. Y el Lula es volante central por la izquierda. Ellos dos son los encargados de cubrir... ¿Dónde está el Lula con el Jaime? Son encargados de cubrir este vacío, siempre. Eso quiere decir que en la salida de centrales, siempre tiene que venir uno de ellos dos a recoger. La idea es la alternancia. Primero uno, luego otro. A la siguiente jugada, uno y luego otro. Pero lo que no puede ocurrir nunca es que no vaya ninguno. Eso siempre tiene que ocurrir. Es que vaya uno a recepcionar el balón para hacer la salida siempre hacia los costados. Esto ya lo sabemos. Simplemente es repaso de conceptos mínimos. Muchachos. Diez pasos. Ocho pasos. Puros conceptos que ya conocemos. Manténganse juntos. Manténganse unidos. Es la única manera de equilibrar cualquier tipo de balón largo. Cualquier tipo de distancia que se pueda generar entre una línea y otra. Mantenerse siempre unidos. Véanse en la cancha. Véanse. Obsérvense. Y acuérdense de que si hay algún valor que nosotros podemos tener como equipo, es la disciplina táctica. ¿Se acuerdan de lo que alguna vez yo les dije? Hay que rebelarse contra aquellas cosas que nos han dicho. Hay que rebelarse contra todas aquellas cuestiones que nos dijeron que no. No. ¿Saben qué? Ustedes son muy chicos. Ustedes no pueden aprender esto. No. Ustedes son muy tontos. No pueden aprender esto. Falso. Falso. Lo hemos demostrado. Quizás no en todos los partidos como hubiésemos querido. Pero este es el momento de demostrar que sí podemos hacerlo. Que a los niños de 15 años sí se les puede enseñar esto. Que ustedes sí pueden jugar fútbol moderno, muchachos. Fútbol moderno. Fútbol contemporáneo. Y no lo digo yo. Lo dicen los resultados que hemos tenido. Y no lo digo yo. Lo dicen la observación que ustedes mismos han hecho de los videos que yo les he mostrado. Cómo se juega hoy en día el fútbol. Recuerden. Concepción dinámica del fútbol. Steven. Roy. Zona 1. Zona 1. Zona 2. Zona 2. Yo no quiero delanteros caminantes de la mitad de la cancha para arriba. A mí me gustan los delanteros que bajan, colaboran, quitan, muerden la espalda a los volantes y que ayudan a la recuperación. Y luego de inmediato se muestran para generar juego hacia los costados. La importancia de los costados. Joan. Nunca Magaña puede ser doblado. Nunca puede ser doblado. Si viene un jugador para acá, usted lo dobla. Molina. Lo mismo. Nunca Bastián puede ser doblado. Jamás. Jamás. Y la explosión de ustedes hacia adelante tiene que ser inmediata. Es decir, el paso del Lula y el paso del Rojas tiene que ser también natural. Casi sin mirar hacia los costados porque ustedes ya van a llegar. Son los conceptos mínimos que ya hemos ensayado una y otra vez. Chiquillos, no les voy a seguir reforzando conceptos que ustedes ya conocen porque sería redundante. La última cosa que yo les quiero pedir es que no se arrepientan nunca de no haber corrido todo lo que tenían que correr. Esto ya se los dije. No existe el partido de mañana. Eso es falso. Revelense contra la idea de que quedan más partidos. Este partido que se está jugando ahora no existe para ustedes. Y tampoco existe para el rival que se va a enfrentar a ustedes. El único partido que existe es el que vamos a jugar ahora. Y no lleguen a su casa en la noche a acostarse y decir, por la cresta, pude haber corrido más. Pude haber metido más. Me pude haber tirado al suelo en ese balón. Pude haberle pegado más fuerte. Pude haber metido el cuerpo. No lleguen a su casa a preguntarse qué cosas no hicieron. Sino que lleguen a su casa tan molidos y tan cansados que no puedan siquiera ni pensar por el cansancio que les produjo el haber dejado todo en la cancha. Dejenlo todo. Dejen el corazón. No jueguen solamente por las órdenes que yo les estoy dando. No jueguen solamente porque hay personas que se han motivado para venir acá a dejarlo. Hay dirigentes que se han preocupado por ustedes. Jueguen también por ustedes. Jueguen también por ustedes. Por lo que son. Por lo que les ha costado llegar acá también. Y por lo que les cuesta cada día levantarse, ir al colegio. Sufrir con la micro, etc. Todas esas cosas es el momento de subvertirlas. Es el momento de hacerse fuerte. Muchachos, no se arrepientan. Esta es la última oportunidad. Y es la única oportunidad. No hay más. No hay más. Muchachos. A calentar. A calentar. Dale, dale, dale.